pachuca y américa femenil se enfrentan en los cuartos de final de la ida del torneo apertura 2023 de la liga mx dale like al vídeo si crees que américa ganará el partido y comenta si crees que pachuca ganará no olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuando y donde ver partidos en vivo las águilas clasificaron a esta fase como sus líderes del torneo con 42 puntos mientras que su rival pachuca ingresó como séptimo lugar con 27 se repite la final del clausura 2023 misma que ganó el club de américa con un marcador 4 a 2 el más reciente compromiso entre ambos equipos fue en la jornada 12 que terminó con una victoria para pachuca con un marcador de 4 a 2 en un partido que las águilas tenían controlado a medio tiempo con una ventaja de 2 a 0 el pronóstico para este partido es un 2 a 1 a favor de américa dime en los comentarios quién ganará el partido y quién marcará gol este partido lo podrás ver totalmente en vivo por bigs y foxes por 2 en méxico y en eeuu por univisión el pachuca versus américa lo podrás disfrutar el jueves 9 de noviembre a las 9 pm en méxico y en eeuu a las 8 pm tiempo del pacífico y a las 11 pm tiempo del este el pachuca